El programa Jóvenes Construyendo un Futuro del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los más criticados, acusado de destinar recursos públicos a jóvenes que ni estudian ni trabajan, mejor conocidos como ninis. En Puebla, más de 25.000 jóvenes se afiliaron a este programa, de los cuales la mayoría tienen entre 25 y 29 años y cuentan con una carrera universitaria. En el programa están afiliados 10.049 jóvenes de entre 25 y 29 años, cantidad que representa el 39% del padrón. Son personas que ya están en edad de laboral y dejar esta oportunidad a estudiantes que requieren el dinero y la experiencia para insertarse en el mundo laboral. De igual modo, el 21% de los beneficiarios en esta entidad cuentan con una licenciatura, pues aunque ya están preparados para el mundo laboral, prefirieron pedir una beca al gobierno federal. Puebla está en el top 10 nacional con más registros al programa, con un total de 25.762 jóvenes de entre 18 y 29 años. A través de este programa, los becarios reciben 2.400 pesos mensuales en la modalidad de becario y en la de capacitación laboral son 3.600 pesos.